Hola, soy Nuria Mencía y quería agradecer a Madrid Teatro el premio que me han dado por Mejor Actriz. Muchas gracias, estoy muy contenta y muy agradecida, porque los espectadores y el público son primordiales. Muchas gracias. Yo estoy aquí en Las Rozas para empezar a hacer la respiración. Muchas gracias, estoy muy contenta. Gracias de verdad.